...forma parte de eso que llamamos la Fiscalía Verde y que al final todos en esta Cámara, todos y todas, decimos defender. La Fiscalía Verde al final tiene un doble objetivo. Por un lado, grabar un comportamiento insostenible con el medioambiente o el uso de un recurso escaso y por el otro lado, recaudar fondos para la mejora o la restauración del medioambiente, fundamentalmente en el caso de los impuestos y tasas finalistas, como es el caso de este canon del agua. En 2006, cuando se aprobó la Ley del Agua, se vio, se estimó oportuno, introducir una herramienta de Fiscalía Verde, como era el canon del agua, y nuestro grupo, o los partidos que en su momento estábamos en la arena política entonces, defendíamos este instrumento de Fiscalía Verde y lo seguimos defendiendo ahora con las modificaciones que se han planteado. 2. Berazuraren kanonaren elburuak, Fiscalitate edo zerga berdeak ikusita, ba, alde batetik bere elburuak dira uraren erabilera alferra edo geiegizkoa zigortzea, eta bestetik lortutako diduarekin erreken eta ibaien egoera ekologikoa, hobetzea eta jasandako kalteak konpontzea, azken amarkadetan ibaiek eta errekek jasandituzten kalteak konpontzeko. Amairu urte pasadira kanonaren artusenetik eta gure ustez badagaraya eguneratxeko. Esa hora de actualizarlo, es hora de actualizarlo, y no de retrasar su actualización. Teniendo en cuenta que el propio director de Aguas mencionó que, en todo caso, esta tasa, a pesar de que se apruebe ahora, va a entrar en vigor el 1 de enero de 2021, estimamos que retrasar más su puesta en marcha o su modificación no tiene ningún sentido. Alude el Partido Popular a la ausencia de estudios económicos y no es cierto. El estudio económico está, nos gustará más o menos, será más o menos completo, como casi todos los que hace el Gobierno, pero estar está. ¿Por qué entendemos nuestro grupo que sí es el momento ahora de actualizar ese canon del agua? Pues hay dos cuestiones importantes. Una, los problemas técnico-administrativos o de operatividad que se han visto por parte del Gobierno y que se pusieron de manifiesto también en esa comparecencia del director del agua. Se está cobrando el canon a un año vista, se están emitiendo miles y miles de recibos a las familias y, además, tenemos con que solamente un 14% del agua está ahora mismo sometida a canon. Por lo tanto, estamos haciendo un uso parcial y discriminatorio de un impuesto que debería de ser justo y equitativo. Y hay otra cuestión que en estos últimos 13 años ha cambiado respecto a cuando se aprobó el canon del agua y es la emergencia climática. Y algunos de ustedes dirán, ya está otra vez, señor Becerra, con la emergencia climática, qué pesado. Pero la realidad es que, a pesar de lo que estamos viendo ahora, hoy en día, de inundaciones, de trombas de agua, de efectos del cambio climático, digamos, ligados a temporales, llegarán, sin duda llegarán, episodios de escasez de agua dulce. Nos llegarán también a Euskadi, como ya lo estuvimos en el pasado. Llegarán episodios de estrés, de recursos hídricos en nuestros ríos y arroyos y ya están llegando todos los veranos. Euskadi es una comunidad con una alta dependencia de un único sistema de abastecimiento, que es el de los embalses del Zalor. Y depender, tener todos los huevos en la misma cesta, nos hace muy vulnerables de cara al futuro. Nos surge, por lo tanto, nos surge, y no podemos esperar uno ni dos años más, nos surge fomentar el ahorro del agua. Nos surge premiar la reutilización y nos surge castigar el derroche, para que con todas esas medidas podamos incrementar el caudal de nuestros ríos y arroyos. No solo el caudal ecológico, no solo el caudal mínimo, sino el caudal que habitualmente llevan. No me gustaría terminar mi intervención sin referirme a una cuestión fundamental, que también ha dicho la señora López Ocárez, y que es importante. La de la progresividad de los impuestos. Porque a la Fiscalía Verde, como a toda la Fiscalía Indirecta, se le ha achacado que no es progresiva. Que no es progresiva. Que efectivamente todos y todas pagamos el canon del agua por igual. Tengamos los recursos que tengamos. Bien. La ventaja del nuevo canon es que deja de aplicarse a las familias. Deja de aplicarse a las familias. Él se aplica a los entes gestores. Y en la medida en que se le aplica a los entes gestores, y que posiblemente provocará un incremento de las tarifas del agua. Posiblemente. Y eso hay que reconocer que sea así. En la medida en que los entes gestores apliquen unas tarifas, unas tarifas progresivas, y algunos lo están aplicando y otros no, pero lo ideal sería que lo fuesen aplicando, la no progresividad a la que se refiere la señora López Ocárez desaparecerá. Es cierto, es cierto que con el nuevo canon, si se incrementa la recaudación es porque por fin se imputan las pérdidas. Por fin se imputan las pérdidas. De ahí que en nuestra enmienda no nos hayamos referido solamente a la cuestión del ahorro y la reutilización del agua, sino a la cuestión importante también de que el Gobierno vasco empiece a considerar dentro de las inversiones que apoya a día de hoy en materia de abastecimiento y saneamiento de aguas, también las inversiones en mejora y en renovación de nuestras redes de abastecimiento para que no tengan que afrontar los entes gestores o los ayuntamientos por sí solos esta carga, sino que el Gobierno vasco, con criterios objetivos y transparentes, por supuesto, se implique en esta tarea de cara al futuro. Pero no consideramos que la imputación de las pérdidas sea algo que haya que achacarle al Gobierno vasco, sino que nuestros grupos políticos, todos ellos, tendremos que actuar en los órganos de gobierno de los entes gestores, y el Partido Popular está, y el Carrequín Podemos está, y el resto de grupos de la Cámara estamos, para que esos entes gestores se comporten con la suficiente equidad como para no endosar el problema a las familias, que es lo que en última instancia nos preocupa, tanto a la señora López de Ocáriz como a nuestro grupo. Es que recasco. Es que recasco. Gracias.